Hola gente de YouTube, bienvenidos al canal. Hoy estamos jugando el Black Knight. Ahora este de aquí es un Challenger que recibió una modificación que le da un APS para interceptar misiles o protectores en general. Y he sido muy efectivo, el Iron Fist es muy bueno parando misiles. Y entonces no tengo mucho de que quejarme. Este vehículo fuera de eso, realmente es un Challenger normal. A ver, no sé qué pasó, pero no he visto a nada. Estamos ahora en Bravo. Y no ha pasado nada. Oh, derecha. Espérate, espérate, ese es un Leopard. Oh no, ese comandante sigue adivinado. Depolación baja, hermano. De repente, por eso, tu comandante se demoró demasiado. Acá hay otra cosa. Uh. ¿Saben qué? No me quejo. El mejor tiro que he podido darle a esa cosa a la munición directamente. Vamos hacia alfa. No quiero tocar el punto todavía. No quiero que me rusheen. De todos lados. Así que primero limpiemos el perímetro y luego capturamos el punto. Para que escucho una turbina rusa. Adiós. Adiós. Uf. No mucho que se puede hacer en esta situación. Neventablemente hay de 80. Aunque a la derecha. Le tengo un Su-25 en el aire. ¿Cuál me va a dar problemas? Ok. Uh, uh. Escuchas los misiles entrando también. A ver, a ver, a ver. Pérez mío. Muy bien. Leopard fuera. Ahora. Vayamos por alfa de de veras. Ok. Estamos perdiendo muchos tickets. Muchos cadáveres. Turbina rusa. Esta 80. A ver, ¿cómo quiero jugar esto? Quiero proceder. Quiero ponerse en la situación más ventajosa. A ver, espérate. Ok. ¿Nos está mirando? Sí. Definitivamente nos está mirando. A ver. Vamos Abrams. Tú puedes encargar. Ah, no tengo martillería. Tú puedes contra él. Ok. Entonces lo escucha, creo. Sí, sí, sí. Lo escucha. Espérate. Está en pésima situación este T-80. Vamos, vamos, vamos. Uf. Hay milición fuera en ese. Ok. Ahora sí hacia alfa. A ver, espérate. Hay un Leopard justamente detrás. De esos edificios. Y no quiero jugar. Sin... Oh. Es un T-80. Adiós. ¿Qué hacemos contra este Leopard? El problema con el Challenger no quiere rushear a los enemigos. Siempre es jugar con calma. Dejar que ellos te empujen a ti. O usar el equipo para que te ayude a vencer los tanques. Porque lamentablemente... Ahí está. El punto débil que es de los tanques es enorme. Dice el ruso. Sí. Ok. No, espérate. Muy bien. B-3 fuera. Y vamos por este Leopard ahora. Ya que la abramos ahora está... En buena posición. A ver... A ver... Buena. Joder, sí. Ok. Recuperemos abolición. Y creo que luego... Hacia... Tal vez hacia Bravo. Se tanqueó el misil, el aerocóptero. Ok. Cambio de planes. Vamos a limpiar los antiaéreos que tienen. De esa manera entre los aviones se acaban la partida de uno. Que si el HZTB le cubre el sur, yo voy al norte. No, invierte eso. Yo voy al sur. Yo voy al sur, yo voy al norte. Estupideces digo. Autotón pescado. Muy bien. Ahora donde? Habrá que cubrir alfa tal vez. Ah... Ah... Oh... Ok. Están tomando alfa y Bravo. Limpimos Bravo rápidamente. Y luego de frente... Hacia alfa. Ahora esto es... No es óptimo para mí. Porque... Buscar tanques o encargarlos frontalmente... Casi siempre termina en muerte para el Chellager. No lo veo tampoco. ¡Uh! Pseo. ¡Uf! Ahí. Los matos solo han cargado. ¡Oh! No me quejo, ¿eh? Un poquito más abajo y le da la munición. Ok, vamos a entrar por su lado del mapa. ¡Oh! A7. ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¿Saben cuántas veces... ...le da un Leopard 2 a 7 en el lateral y no lo mata? Ahí está. ¡Oh! Ok. Pansy lo tancusca. Sí, sí. A ver, a ver. ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Tanque! ¡Aaah! ¡Doce bajas! Ya tenemos casi noob también. Pero este punto no vale la pena... ...esponearlo, no vamos a llegar a tirarlo. A ver, esperamos acá un segundo. Creo que está pasando en alfa. Ok. ¡Oh! Alguien me está marcando. Tanque detrás mío. Y un helicóptero también, creo. Ah, es un Flarrac. El 2 a 7 que maté. Ahora vi un Pansyro o un Tungusca disparando. Hay que esconderlo. Si no quiero esparcear el APS, si no necesito serlo. Y hay un tanque... ...liviano, creo. ¿Cómo que a mi izquierda que eres? ¡Oh! El nuevo MP... ...el nuevo liviano chino. Lamentablemente, mejor diseñado que el MP3 ruso. Pero... ...no vas a parar una bala... ...de un cañón principal y un tanque. Ok. Eh... Oh, ok. Ponemos alfa en neutral y vamos hacia Bravo. Directamente tirando el derrapo, Nigel. Y vamos de frente hacia Bravo. Oh, hay un 2 a 6 también en Charlie. No me está gustando esto. Estoy siendo muy agresivo. Casi no que acaba bien esto. Ok. Ese Alpha va a capturar... Ese Alpha... Ese Abram va a capturar Alpha. ...y yo voy a ir por Bravo. Oh, Flora Crack. Ok. Ah, sí es un panzer. Y tú también. Horizontal? ¿En serio? ¿Solo eso? No, ya fuiste. Madre de Dios. Muy bien. 3.000 puntos. 3.000 puntos. Yo no vale la pena. Me demoré demasiado en conseguir los puntos para el nook. Hay que capturen Charlie. Oh, oh. Dice el alemán. Sí, 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 sí. Espérate. No me gusta esto. Uh. Oye. La dos. La manchamos los dos. Con cuidado, con cuidado. Bien. Ahora sí. Como no me mato, la frente del Challenger es bien débil. No sé por qué no me dio ahí. No, no estás. Ah, no lo veo. Oh, ahí está. Ah, uno más, uno más, uno más. Ahí va. Muy bien, Abrams. Igual tomaron Alpha. Aquí vamos hacia Alpha, supongo. No creo que lleguemos, eso sí, ¿eh? Espérate. Detrás, 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 detrás. ¡Detrás! Detrás. Uh. Adiós. Creo que mataste a T-80 dos o tres veces, ¿eh? En serio. Este man debe estar más tilteado. 18 bajas, chavales. 3.500 puntos para sacar a Nanut. Madre mía. Qué buena partida. No creo que tenga una así con un Challenger otra vez. Pero, ah. No me quejó. No me quejó. Ah, que celebrar. Y ni siquiera tuve que hacer a la Arrancista esta partida. Bueno. No me quejó. Bueno, gente. No sé si tenga gameplay tan consistente como este en la siguiente partida, pero... Bueno. Veamos qué es.